Sí, está muy bien, sí. Es porque cuando vos no sos profesional, lo primero que te sale en la pista, en el baile, es tu ser. No la podés caretear. Si sos profesional, la podés caretear un poco más. Igual yo creo que una persona se desnuda el alma cuando está bailando. Y le podés ver. Podés ver su energía. Viste que las personas irradian una energía. Y vos la ves a la persona cuando baila. Claro, es verdad. Me parece que ella es muy dura. Y me parece que es muy, como, les falta como sex appeal al bailar. Está como puesta, como todo es una pose. Como si todo fuera una pose. Esa es la misma sensación que tengo yo. Ella hizo una pose. Cuando vino acá, hizo una pose. Vamos a ver qué decía.